Hola, soy el profesor Carlos Vera, entrenador de los equipos representativos de voleibol. A nombre de la prepa Nahuac, te damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Estamos trabajando algunas actividades para ti, para que trabajes desde casa. Y te las haremos llegar por las diferentes plataformas con las que cuenta el colegio. Espero vernos pronto, cuídense y estamos en contacto.